Hola soy Daragosi y aquí estoy otra vez con otro vídeo con una nueva muñeca que he añadido a mi colección. En esta ocasión primero he abierto la caja para sacar a la muñeca y después las cositas y aquí ya la podéis ver posando divina y estupenda y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chaito bye y